Y también quiero compartir este tema con nuestra querida amiga que hoy nos visita, cantautora nicaragüense, Nina Cardenal. Vamos a darle un aplauso, chicos. Gracias. Gracias, Nina, por tu visita aquí en la revista de Sol a Sol. ¿Alguna vez has sufrido de acoso, Callejero? Sí, yo creo que todas hemos pasado por eso, lamentablemente. Así es, y es algo que debemos de ir cambiando, definitivamente. Así como decías, es reeducarnos, todo. Hay que reeducarnos para nosotros también saber qué decir en ese momento, saber cómo reaccionar con respeto hacia la otra persona también, porque todos merecemos respeto, ¿no? Mutuo. Así es, definitivamente. Bueno, y Nina, has venido porque les queremos comentar que este miércoles se celebra... El jueves, es el jueves, correcto. El jueves en el Teatro Nacional Rubén Darío, en la Sala Mayor, se celebra el décimo aniversario del Festival de Cantautoras. Quiero felicitarlas realmente porque es un gran esfuerzo, ya son 10 años que han venido trabajando, proyectando la música y además abriendo ese escenario para poder complementarnos a todos ustedes con su arte, con su canto. Vos vas a ser parte también de ese festival. Sí, voy a estar... Bueno, decidimos este año hacer la banda nosotras mismas también. Sí. Entonces es primera vez que hacemos esto, pues estamos bastante nerviosas, ensayando mucho, mucho. Y va a ser una experiencia bonita, creo yo. Ok, ¿vas a estar tocando el bajo también? El bajo, sí. Bueno, el día lo he tocado varias veces, pero es primera vez que me lanzo así como que full bajista. Y la participación de todas las artistas nacionales que van a darse cita. Sí, somos 10. ¿Ya se agotaron? Sí, ya se agotaron. O sea, ya no hay, pero bueno, vamos a solicitar que de alguna forma poder venir y darle seguimiento a ese espectáculo, que definitivamente va a ser una maravilla poderla ver a todas ustedes en escenarios juntas. ¿Viene Clara Grum? Sí, viene Clara Grum de los Estados Unidos. Creo que ya hace como 4 o 5 años que no está en el festival. 4 años, creo. Así es, y Katia Cardenal nos estaba anunciando, ¿verdad?, la semana pasada de que este festival, bueno, era de forma gratuita en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, pues las personas que llegaran a lo inmediato iban a poder tener las entradas, pero lamentablemente me echaron hoy. Yo creo que ya no hay, sí. Bueno, hoy has venido a la revista, nos vas a ofrecer un tema y este es reciente. Sí, sí, lo acabo de hacer hace poco. No, para mí esto de estar escribiendo en realidad. En el disco de Nini Sebastián últimamente yo hice bajito y las otras pues ayudó a Sebastián a hacerlas, pero normalmente es Sebastián el que escribe las canciones. ¿Y este lo titulaste? Este creo que se llama Me Quema, todavía no estoy muy segura. ¿Por qué Me Quema? No sé, no sé, todavía sigo analizando. Se llama La Nueva. Muy bien, bueno, aquí vamos a estar muy atentos. Los asoleados, mira, ahí están, ahí está tu público. Y por supuesto, nuestra audiencia bella para oírte cantar. Muchísimas gracias, Nina, por estar con nosotros esta mañana. Adelante. Me trae la lluvia, mis ganas, me trae la lluvia. Mi sueño de amarte con ojos cerrados. Me trae la lluvia, mis ganas, me trae la lluvia. Tal vez tu falta, tal vez mi sueño me mata. Me quema tu ausencia, mi llanto, me quema mi llanto. Tu sal me falta, tu sal que cuela mi agua. Me quema tu ausencia, mi llanto, me quema mi llanto. Me quema mi... Tu voz, tu mirada, tu beso en mis labios. Me trae la luna, mis ganas, me trae la lluvia. Mi sueño de amarte con ojos cerrados. Me trae la luna, mis ganas, me trae la luna. Tal vez tu falta, tal vez mi sueño me mata. Me quema tu ausencia, mi llanto, me quema mi llanto. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz que cuela mi agua. Me quema tu ausencia, mi llanto, me quema mi llanto. Me quema tu ausencia, mi llanto, me quema mi llanto. Me quema tu ausencia, mi llanto, me quema mi llanto. Me quema tu ausencia, mi llanto, me quema mi llanto.